Iniciamos con el tema nuevo, escucha Vamos a bailar sabroso, escucha Tema nuevo, soy el bolero, soy el bolero Cucumbia Que me divierto con lo que veo de las muchachas Y esta es una rola que queremos dedicar a todos los youtubers Se llama el bolero que se hizo youtuber Nada más porque escuchen lo que dicen, nada más escuchen El bolero youtuber Ese bolero youtuber Soy el bolero Cucumbia Que me divierto con lo que veo de las muchachas Se divierten grabando el cuerpazo de las mujeres Bailamos Tema nuevo, papá Sabrazo Sabrazo, papá Cucumbia Vamos a empezar a bailar el bolero El bolero youtube Para Mister Bando TV Tema para la Reacción Solidaria TV Como dice la banda poderosa de Guapiexla Esta noche el Carmen de Guapiexla Que, 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 que Que sabor Cucumbia 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 Pero que sabor Cucumbia 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 Súntame la cumbia, papá El bolero youtuber Cucumbia Que, 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 que Cucumbia 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 Pero que sabor Cucumbia Bailan los famosos ricachos Michelle y Pani Las sexistas brosas Cucumbia 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 Sabor Cucumbia Todoplas los quitaros del caliente Pal famoso pacho El manolo El costano y el chicharlón El olor o y el bonés El manigrano Cucumbia Parcos del setete El pomoso dan Pon material Para la voz Cucumbia Sabla com El más poderoso Sabla Cucumbia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!